No, tenemos que irnos sin echada. Es como la uso de música. Espera, espera, que esto me... Espera, 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 espera. No. Vamos a ver. No. Soy un ataque. No, que no, que no. A ver, tenemos ya... Tenemos ya las pilas estas en la plaza. Bueno, van a bailar hasta la juventud. Hasta la divina, tesoro. Vamos a ver si empezamos con dos palmitos a la derecha. Y una. Otra. Dos. Ahora sí. Y entonces, ya, ya, ya. Y ahora estamos... A ver, empezamos todo el mundo a la vez. Sí o no. Venga, vamos, eh. No rompas más, mi pobre corazón. Estás esperando el curso de entreno. Y quieras mucho más, mi pobre corazón. Verás y verás es que no. No rompas más. En julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!